de las indicaciones de la cesárea. ¿Qué es una cesárea? Vamos a hablar primero qué es una cesárea porque ahora mismo puede haber muchas mujeres primerizas que no saben lo que es el procedimiento. Claro que sí. Mira, ¿por qué es importante antes de definir lo que es la cesárea este tema de indicaciones relativas y absolutas de la cesárea? Porque cada día se ha visto un aumento de la tasa de cesárea en los países latinoamericanos y aquí en República Dominicana y sabemos que el parto por cesárea tiene más riesgo. Nosotros como obstetras ginecólogos tenemos que orientar a la población de las ventajas del parto vaginal. Más rápida recuperación, menor pérdida sanguínea, menos riesgos de infecciones, el riesgo anestésico que involucra la cesárea también es mayor. O sea que son múltiples la ventaja que favorece el parto vaginal. Ahora bien, hay condiciones ya sean relativas o absolutas que amerita una cesárea. Entonces, antes, por eso, antes o después de esta introducción, definir cesárea. Cesárea es un procedimiento quirúrgico donde se realiza una extracción fetal y de sus anexos a través de dos incisiones. Una a nivel abdominal, se llama laparotomía, y una a nivel uterina, que se llama histerotomía. O sea, una extracción fetal a través de esas dos incisiones quirúrgicas. ¿Cuál es la definición de relativa y de cesárea? Ahí voy a entrar de hielo en el tema. Y voy a tratar de conceptualizar la los las indicaciones que más se discuten en la consulta y que la sociedad tiene más duda. Por ejemplo, la circular del cuello. Voy a poner este ejemplo de la circular del cuello. Porque hay personas que me dicen... Y que nos ponen muy nerviosos a nosotras. Qué estresa, qué estresa. Es cierto que hay indicaciones maternas, específicamente indicaciones fetales e indicaciones materno-fetales. Vamos a ver con las fetales, las más frecuentes. La circular al cuello. Es cierto que una indicación relativa es una condición que pueda conllevar a una cesárea, pero no exactamente que sea el cien por ciento, no que sea absoluta. Ahí en la parte relativa. Pacientes que tienen circular al cuello fetal pueden parir. De hecho, he hecho múltiples partos con personas que tienen circular al cuello fetal. Ahora bien, es una indicación relativa de cesárea. ¿Y en qué condiciones? Cuando la circular del cuello fetal compromete la hemodinamia, la oxigenación fetal. O sea, que una persona que tenga una circular al cuello, tenga un perfil hemodinámico, tenga una labor de parto, claro, una labor de parto que sea vigilada con un obstetra, puede parir sin ningún problema. A diferencia, si la paciente tiene una doble circular que tenga alteración de flujo de la hemodinamia, ya es indicación de cesárea. Ahora bien, Nacira, yo le digo siempre a la paciente, el niño juega con el cordón. Sí. El niño juega. Yo le digo, él está jugando y se pone una cadena bien bonita. Se pone una cadena bien bonita. O brinca la soga. O brinca la soga. Hay pacientes que me dicen, doctor, yo tengo una circular, tengo 30 semanas, me tengo que hacer una cesárea, ¿por qué? No, 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 no. No, el niño se puede estar ahí en el cordón, puede soltarse luego porque él tiende a moverse en ese hábitat que Dios le ha preparado. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en las pacientes que tienen una circular? De hecho, la paciente que salió ahora de la consulta tiene una circular al cuello que yo, como estetra, tengo que orientarla en los movimientos petales. Las pacientes tienen, tienen que conocer su patrón de movimiento del bebé. Entonces, ahí sí yo soy un poquito exigente y le digo, mira, el bebé tiene una circular al cuello, lo único que tenemos que mantenernos es vigilante con los movimientos y sus chequeos y orientaciones de su ginecólogo siempre mantenerlo presente. Otras de las indicaciones que son relativas, voy a desarrollar la parte relativa y que es de mucha discusión en la consulta, es la rotura prematura de membranas. Hay pacientes que tienen, ¿qué es la rotura prematura de membranas? Una solución de continuidad de las membranas ovulares, lo que protege el niño. Saben que el niño, nacir el niño está dentro de una bolsa de líquido. El líquido amniótico tiene una función nutritiva. Entonces, cuando se rompe esta membrana, esa solución de continuidad, sale el líquido que corre por la pierna. Y me dicen, doctor, yo tengo dolores, estoy en inicio de labor de parto y estoy botando líquido que me corre por la pierna. Tiene que hacerme una cesárea, el niño se va a quedar sin líquido. No. La rotura prematura de membrana es una indicación relativa. Pacientes que puedan tener rotura de membrana pueden desarrollar en la próxima dos horas una labor de parto y si evoluciona bien, según la cura de Friedman, pueden parir. De hecho, antes de llegar al parto vaginal, las membranas se rompen. Y nosotros a veces de manera, nosotros también de manera mecánica la podemos romper para aumentar lo que es la curva de dilatación cervical. Doctor, disculpe, pero tenemos que ponernos en la posición de que hay madres primerizas. Y usted sabe que las madres primerizas o buscan información o no están. Lo que dicen de la. De esa información. Lo que dicen. Se puede confundir que esta madre primeriza ha roto. Ha roto. Ha roto membrana. Membrana. Y pueda confundirlo. Ay, sin querer. Me oriné. Me oriné. Claro, no, no, no. Claro que sí. Hay que hay que saber. Prematura también incluye dos horas antes de inicio de la labor de parto. Mira, hay que saber identificar lo que es el líquido amniótico. Muchas veces se confunde con salida de secreción vaginal por cándida y con la orin. Ahora, el líquido amniótico tiene un olor característico a hipoclorito de sodio similar al semen. También hay pruebas, las pruebas del hecho que nosotros podemos identificarlo en el microscopio y valorar. También en el examen físico con una especuloscopía se hace maniobra de balsalva, presión abdominal y se identifica si es líquido per se. Ahora bien, si una persona entiende que está botando líquido es una indicación para asistir a la emergencia y ser evaluada. Entonces ya depende de otras circunstancias, si tiene infección ya en las analíticas complementarias, si tiene alguna pérdida de bienestar al petar el bebé, entonces ya sería una indicación de cesárea. Pero la rotura por sí de líquido, ya sea prematura o ya sea una rotura en la labor de parto, una salida de líquido no es una indicación absoluta de cesárea. Entonces por eso es que nosotros tenemos que orientar a la paciente de que se deben dejar de orientar de su obstetra, porque a veces llegan a la clínica, doctor, no me le va a pasar algo al bebé. Si ya no tiene líquido, doctor, no va a respirar, no se va. No, 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 no es así. Es una indicación relativa de cesárea. Otras de las indicaciones que se discuten, porque estoy desarrollando la parte fetal, indicaciones materna y materno fetales. Otra de las situaciones que generan mucha incertidumbre es la paciente que tiene cesárea. De hecho, una de las preguntas frecuentes me dice un doctor. Sí, muy frecuente. Doctor, si yo tengo una cesárea, ¿puedo parir? ¿Sabías que...? ¿Puedo parir normal? ¿Puedo parir normal? Sí, puedo parir de manera vaginal. La respuesta es que la indicación de cesárea es cierto que en algunas circunstancias es una indicación relativa de otra cesárea. Por ejemplo, me explico. Si la paciente tiene más de dos cesáreas previas, es una indicación absoluta de cesárea. El hecho de que tengas dos cesáreas ya es una indicación absoluta de cesárea. Ahora, ¿en qué en qué grupo de pacientes tener una cesárea se considera una indicación relativa de que sea cesárea? En una paciente que tenga una incisión tipo Kerr, eso específicamente en el útero, y que tenga más de dos años de periodo intergenésico. O sea, de periódico intergenésico es el periodo que antecede al otro procedimiento, para más o menos, para que lo puedan entender. Que no sea un periodo intergenésico corto, que se conozca el tipo de incisión que se hizo en la cesárea anterior. Otras de las indicaciones es que la razón por la que se hizo la cesárea anterior no coincida con la misma razón del embarazo actual. O sea, que hay que cumplir ciertos criterios para darle falta vaginal a una paciente que tiene cesárea. Si me preguntan a mí, Montero, ¿usted ha hecho parte vaginal a pacientes que han tenido cesárea? Sí. Sí. Ahora, bajo estricta vigilancia, cumpliendo muchos criterios. Pero cada día más nosotros hacemos más énfasis en realizar cesárea en pacientes que tienen antecedentes de cesárea previa, porque se desconocen, ya sea la técnica quirúrgica, el periodo intergenésico, el estado nutricional de la paciente es importante a medida que que se toman en cuenta esta conducta. Doctor, una, cuando no hacemos la sonografía y vemos que el bebé está en presentación, claro. ¿Qué pasa? Ahí se puede decir que la cesárea es relativa o absoluta? Absoluta. Depende la presentación. Me explico. Depende la presentación. Por ejemplo, en una situación transversal, el niño así, transversal. Un niño que está acostado en el canal vaginal, la cabeza, ¿verdad? Ecefálico cuando la cabeza hace, hace, está en dirección al canal vaginal, es cefálico. Ahora, cuando la, cuando está transversal, es una indicación absoluta de cesárea. Es una paciente que hay que hacerle cesárea. Ahora, la presentación pélvica, la presentación pélvica es una indicación relativa de cesárea. En algunas escuelas, el hecho de que una paciente tenga una presentación pélvica es absoluta y de una vez cesárea, y más si es primeriza. O sea, ya más, ya si es gesta uno, si tiene, si es el primer embarazo y es presentación pélvica, una vez se realiza cesárea. Ahora, hay pacientes, dependiendo el tipo de presentación pélvica, porque hay presentación pélvica, es un poquito más, más, un poquito ya más profundo, hay diferentes tipos, ya sea presentación pélvica completa de nalga, incompleta. Pero, si me preguntan, ¿he hecho parte en pacientes con presentación pélvica? Sí, lo he hecho, lo he hecho. O sea, que la presentación pélvica es relativa, en pacientes primeriza, yo sí recomiendo cesárea, hay que evaluar bien la parte obstétrica. Ahora, embarazos o pacientes que han tenido múltiples embarazos y son pélvica, así se le puede hacer el parto vaginal. O sea, que, nacida, depende del tipo de presentación. Ok, vamos a otra, a otra de las preguntas. La generalidad. El bebé es demasiado grande. La macrosomía fetal. Muy bien, es otra de las indicaciones relativas, relativas, y voy a decir por qué relativa de cesárea. Hay pacientes que, si me preguntan, yo le he hecho parte a pacientes que han salido macrosómicos, ¿qué es macrosomía fetal? Es un feto que tiene más de 4.000 gramos, dependiendo también la literatura, por ejemplo, en Canadá, que los niños un poquito son, tienen más peso, más de 4.500 gramos, pero vamos a valorar. Hablamos en cuántas libras, más o menos, 8, 9 libras, 9. 9 libras, 9 libras más o menos, tendría que hacer la conversión. Nosotros valoramos más en gramos, 4.000 gramos más o menos, si mal no recuerdo, más o menos serían 9 libras. Un niño que tenga esa cantidad de libros de indicación relativa de cesárea. Ahora bien, en una paciente primeriza, niveles o aumentado de libras de macrosomía fetal, recomiendo más la cesárea en ese tipo de pacientes, en pacientes que son primerizados. En pacientes múltipla, donde su embarazo anterior también fue similar en libras, pueden parir. Por eso, también, claro, de la evaluación obstétrica, por eso se condiciona una indicación relativa. Ahora, ¿qué tengo que decir, Nacira? Y esto también para los obstetras en formación, para los residentes, si están ahora mismo en sintonía, que las pacientes que tienen fetos con un aumento en el tamaño, hay que tener en cuenta con su control metabólico. Pacientes que tienen intolerancia a los carbohidratos, o mejor dicho, diabetes gestacional, son un factor de riesgo de desarrollar macrosomía fetal. Entonces, hay que descartar en embarazos que sean macrosómicos, los trastornos metabólicos del carbohidrato y también los polidranios, porque eso tiene otros tipos de consecuencias a nivel fetal, por los cuerpos cetónicos, óbito fetal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que siempre valorar el estado metabólico en pacientes que tienen macrosomía fetal. Doctor Montero, ¿qué pasa con aquella mujer que tiene las verrugas del HPV en la vagina? Excelente. ¿A qué amerita? ¿A parto bancal o parto por cesárea? Vamos a discutir no solamente del virus del papiloma humano, también del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Vamos a hacer hincapié en esta parte. El virus del papiloma humano, el VPH, es una indicación relativa de cesárea. Ahora bien, pacientes que tienen obstrucción en el canal vaginal de esas verrugas, de esos condilomas, es una indicación absoluta de que sea cesárea por el riesgo de transmisión vertical del virus del papiloma humano. Entonces, el hecho de que en algún momento hayas sido diagnosticada con el virus del papiloma humano, y hacer una citología por captación híbrida, no quiere decir que por eso vas a tener una cesárea. Porque en algún momento por captación híbrida te diagnosticaron VPH. Ahora bien. Expliquemos el por qué debe hacerse una cesárea si esa mujer tiene verrugas. Ah, si tiene verrugas en el canal vaginal, que obstruyen, hay mayor riesgo de transmisión vertical. Transmisión vertical, o sea, sería, o más bien en el lenguaje llano, en el lenguaje popular, que lo transfiera al bebé. Contaminas. Exactamente, hay más riesgo si está en el canal vaginal. Recordar que también pase el bebé, ¿verdad?, por ese canal vaginal, y la incisión también, la episotomía en caso de ser necesaria. Por eso es relativo, porque hay pacientes que tienen el virus 8 de cada 10 personas. Vamos a tener en contacto con el virus del papiloma humano. Imagínense que entonces a todo el mundo que tuvo en algún momento contacto, una citología, se le realice cesárea. Los riesgos quirúrgicos que ya antes, al inicio del tema mencioné. Por eso tenemos que hacer énfasis en qué tipo de pacientes se debe hacer cesárea. Ahora bien. Puede, y disculpe doctor, ¿puede ser también de condición de cesárea si la mujer tiene herpes vaginal? Sí, sí, por eso estaba diciendo que no solamente voy a tratar la parte del virus en el papiloma humano, también tratar la parte del herpes vaginal. Ustedes saben que lo tratamos también, creo que está en YouTube. Hay pacientes que tienen un herpes vaginal florido activo en el momento de la labor de parto, y eso sí, es bueno valorarlo en ese contexto. De hecho, también destacar que las pacientes que tienen virus de inmunodeficiencia humana en diferentes escuelas se ha discutido, tienen indicación de cesárea. Le hacemos cesárea a la paciente que tiene VIH porque se ha determinado que hay un menor riesgo de transmisión vertical. Hay que romper mitos, Nacira. Muchas personas todavía en la sociedad dominicana piensan que si yo tengo VIH positivo, mi bebé tiene que salir con VIH positivo, y la respuesta es que no. Tenemos que romper mitos. De hecho, los tratamientos antirretrovirales hacen que la paciente tenga una carga indetectable del virus, y esto también va a disminuir el riesgo de transmisión vertical en conjunto con una cesárea. En ese tipo de pacientes está indicado una cesárea. En pacientes que tienen virus de inmunodeficiencia humana, por lo antes mencionado. Doctor, otro de los puntos que quiero que usted pueda hablar, si es una cesárea absoluta o relativa, que es la falta del progreso o evolución anormal del trabajo de la labor de parto. Excelente. Me gusta que Nacira hace su estudio antes, eso habla de excelencia. Y recuerde que también yo di a Luis... Y usted tiene... Son muchas las preguntas, doctor. Son muchas las preguntas. Claro, claro. Mira, es una indicación muy frecuente, el no progreso de la labor de parto. Nosotros tenemos una curva de Friedman, por ejemplo, por así decirlo, que se sabe que por hora, cuántos centímetros debe dilatar una paciente. Por ejemplo, una paciente debe dilatar más o menos, por así decirlo, un centímetro por hora, si está en fase activa. Por tener un ejemplo. Hay pacientes que ya sea por trastorno de la contractilidad, por la contracción, para eso se utiliza la oxitocina, lo que le llaman el pitocin. El pitocin. Nosotros detectamos en la labor de parto que esa paciente no está haciendo contracciones buenas. Contracciones que tengan las características que sean descendentes, unas contracciones buenas. Entonces, le ponemos la oxitocina, verificamos que esa labor no progresa, que tiene ya una labor de parto prolongado. Saber que la labor de parto puede durar 14, 16 horas. En ese tipo de paciente se le puede hacer cesárea. O sea, que hay una paciente que entró como labor de parto, no progresó por diferentes tipos de circunstancias, ya sea que no se determinó, que estaba haciendo contracción buena, ya tiene suficientes horas para que, para que tenga ya el parto vaginal y se puede indicar la cesárea. Eso dice, mi doctor me dejó tantas horas y después me hizo cesárea. No, es cierto, es cierto que se le hizo cesárea, pero si las condiciones lo permiten, tenemos que darle la oportunidad de que pueda parir por las ventajas que tiene. Y hay que tener en cuenta, uno como madre, porque tal vez uno le dice al doctor, no, el doctor me hizo cesárea, me tuvo muchísimas horas y me hizo la cesárea. Les voy a decir a los que están viendo ahora mismo en el canal de YouTube este video, es que ese fue mi proceso. Por eso le hice la pregunta, doctor, de que mi doctora me había dicho, Nacira, yo sé que tú hiciste todos tus cursos, hiciste lo que era. Sí, preparación al parto. Pero no, no adelantaban, no adelantaban. Sí, exactamente. Corría el riesgo mi hijo de que no le llegaba el oxígeno, entonces teníamos que hacerlo. Y una de las indicaciones también de cesárea, son muchas, si te has dado cuenta, la mayoría son relativas. Claro, si una paciente tiene una desproporción cefalopélvica, el canal vaginal, bebé, no hay una desproporción, es una indicación absoluta de cesárea. Hay que hacer cesárea de una vez, de las toques son absolutas. Si la paciente tiene una placenta previa completa, eso es la placenta, se está en ubicación anormal o en relación al orificio cervical interno, conclusiva total, es una indicación absoluta de cesárea. ¿Una calcificación de placenta también? Si tiene un perfil hemodinámico desfavorable, una placenta insuficiente también, es una indicación. ¿Qué voy a decir? Hay pacientes, antes se decía sufrimiento fetal. Mi niño está en sufrimiento fetal y salían bien. Por eso se ha cambiado el término para los residentes de información, los estudiantes de medicina. Ahora se le llama estado fetal no favorable o pérdida de bienestar fetal. Hay pacientes que están en labor de parto y tienen ya sea frecuencia cardíaca fetal aumentada, taquicardia o el niño está en bradicardia. Está en un estado fetal desfavorable que por diferentes circunstancias, así se llama, es una indicación de cesárea. Una paciente que tiene también un deprendimiento prematuro de placenta, una emergencia en obstetricia. Claro, hay pacientes que están completas, tienen un deprendimiento aparido y tienen óvito fetal. Pero una paciente que tiene un deprendimiento, un útero hipertónico, un útero duro, un sangrado, es una indicación también de cesárea. Estamos con el doctor Miguel Montero, ginecólogo. Este tema está buenísimo, doctor. Vemos muchos casos que las mujeres dicen, no, que el bebé no quiere bajar, está, como dicen en buen dominicano, está encaramado. Ay, Dios mío. Pero hemos aprendido muchísimo, doctor. Sí, porque este tema trae a colación otros temas, hablando de las diferentes causas obstétricas. Que luego hablaremos de parto vaginal. Que luego hablamos, claro, de parto vaginal y desarrollar cada una de las patologías que se han mencionado. También mencionar una de las, de las tres, por así decirlo, las mujeres embarazadas mueren por tres condiciones principalmente. Por eso voy a detallar aquí. O por hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos o infecciones. Nosotros los obstétricos, los obstétricos tenemos que tener énfasis en esas tres, esas tres patologías. Trastornos hipertensivos, sangrados e infecciones. Los trastornos hipertensivos, dígase, hipertensión gestacional, hipertensión crónica, maprecrancia sobregagada o precrancia sobregagada, es una indicación relativa necesaria. El hecho de que tengas un trastorno hipertensivo no quiere decir que tengas que realizarte una cesárea. Ahora, hay circunstancias que ameritan una cesárea en pacientes que tienen trastorno hipertensivo. Por eso tengo que hablar también en algún momento de los trastornos hipertensivos del embarazo. Doctor, hablemos de la cesárea, ver lo que es la recuperación versus el parto vaginal, el parto normal. Juan, ¿cuál es el proceso de recuperación? Ok, lo que se llama puerperio, puerperio que es el restablecimiento de los órganos después del parto. La ventaja del parto vaginal versus la cesárea es que tiene el parto vaginal que tiene una recuperación más rápida. Obviamente no tiene un procedimiento quirúrgico. Es una paciente que en ocho horas se egresa, una paciente que se opera, una cesárea tiene una mayor estancia hospitalaria, que eso va a traer como riesgo también otros tipos de riesgo, ya sea de infecciones. Eso es una recuperación más rápida. ¿Son normales o no en una cesárea? Después vamos a hablar de esto. Mira, un procedimiento quirúrgico, de hecho, tiene cierto grado de dolor, pero hay una parte que se llama entuertos en el puerperio, que las múltiples lo sienten más que el útero tratando de contraerse, para tratar de no tener una tona uterina, un sangrado, y eso tiene molestia. La paciente que pare dice, doctor, pero me duele como que el útero haciendo así como está en contracción. Eso se llama entuertos. Pero en un procedimiento quirúrgico hay más dolor posoperatorio, obviamente, más dolor. O sea, más sangrado. En un parto lo normal es hasta 500 cc, y en una cesárea normal es hasta 1000 cc. Más sangrado. Más tiempo de recuperación. Más riesgo de infección. Riesgo anestésico. ¿Qué más puedo resumir en una cesárea? Ahora bien, cuando está indicada la cesárea, es una vía más rápido. Una vía más rápido de la extracción fetal. Es como quien dice, mi bebé viene con algún estado fetal no favorable, o mi bebé no puede por macrosomía, ya sea por deproporción cefalopélvica, por la misma generalidad. Es una extracción, ¿verdad? Amerita la cesárea. No estoy diciendo que no se deba hacer la cesárea. Si no, bien. Disculpe, doctor. ¿Qué pasa con aquella paciente que ha sido por cesárea y lo que ha sido parto normal? La visita tiene que ser, ¿cuántas semanas después tiene que visitar a su ginecólogo? Ok. Esta es una pregunta. Y la segunda pregunta, con respecto a qué hilo utilizan, porque ahora hay uno que no se quita, y cuándo se lo dicen a la paciente, de que tiene que volverse a quitar ese hilo. No, mira, independientemente, hay una conducta inadecuada, y más en nuestra sociedad, de que si en la piel se utiliza un hilo reabsorbible, no van a retirárselo a la consulta. Pero el hecho, nosotros no citamos a una paciente por quirúrgica para retirar hilo solamente, específicamente. Nosotros tenemos que evaluar de manera general, en el contexto general, cómo está la cirugía, el tipo de sangrado que tiene, los loquios que tiene, la presión arterial, el estado hemodinámico de la paciente. O sea, hay personas que dicen, yo no tengo que ir a consulta por quirúrgica porque mi hilo es reabsorbible, o se me quitó. No, 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 no solamente a retirar hilo. Es cierto que hay diferentes tipos de hilo, reabsorbible, o nylon, que hay que retirarlo, pero no, nosotros valoramos en el puerperio diferentes circunstancias. ¿Cuántos días después del parto tiene que visitar el ginecólogo? Excelente. Para retiro depende el tipo de sutura, pero por ejemplo, 12 días, 13 días, 14 días, 10 días, nosotros tenemos que tener una visita por quirúrgica, y no solamente después de ahí, y se va la paciente y no vuelve más. No, es una paciente que tenemos que orientar sobre anticoncepción. Recordar que hay pacientes que tienen un embarazo, otro embarazo en un periodo de tiempo que no se recomienda. Exacto. Tenemos que también orientarla sobre relaciones sexuales. Me preguntan, doctor, después de un procedimiento quirúrgico, ¿cuándo puedo tener relaciones sexuales? Una pregunta muy común. Sí. Seis semanas. Me hizo una autopregunta. Seis semanas. Seis semanas. Sí, porque es muy frecuente, es muy frecuente, y eso puede tener riesgo también. Tienen entonces seis semanas, y también, obviamente, en la consulta por quirúrgica, hablamos también de la importancia de la lactancia materna, de la importancia que es para el bebé y para la madre, la lactancia materna.